Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de su trabajo Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de su trabajo El minero de la cumbre Viene el minero de la cumbre Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de su trabajo Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de su trabajo Viene el minero de la cumbre Viene el minero de la cumbre Que lo refleja en su rostro Alcanzando de las horas Que ha pasado Junto a la mina Viene el minero de la cumbre Viene el minero de la cumbre ¡Vacílame! ¡Gosa, goza, goza, Teodoro! ¡Eso es! ¡Oye, mío! ¡Vale, gordita! ¡Rá! ¡Jóvenes! ¡Vamos, chocanos! ¡Vara! Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de su trabajo Ahí viene el minero Bajando de la cumbre Trayendo en su rostro El sudor de su trabajo Viene el minero De la cumbre Viene el minero De la cumbre ¡Vara! Y el refleja en su rostro El cansancio de las horas Que ha pasado ¡Vara! Junto a la mina Viene el minero De la cumbre 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 Viene el minero Gracias por ver el video.